¿Qué es la globalización y por qué los estudiantes deberían estar interesados en ella? Bueno, la globalización es un proceso muy complejo que abarca muchos temas distintos, economía, política, cultura, sociedad, y que básicamente nos pone a todos en contacto con todos los demás en el mundo. Y los estudiantes deberían prestar atención porque yo creo que es lo que caracteriza al mundo moderno, al mundo contemporáneo, que cada vez estamos más pendientes y más relacionados con otra gente en otras partes del mundo. ¿Cómo cree usted que la globalización ha afectado al sistema educativo? Uy, de una manera muy fuerte y muy clara, porque para empezar, yo creo que los contenidos que se emplean en las aulas, en las clases, etc., pues cada vez están más disponibles, gracias a Internet, gracias a todas las nuevas tecnologías de la comunicación. Y luego también porque cada vez hay más interacción en el mundo educativo, y hay más visitas por parte de estudiantes, de profesores de unos sitios a otros, como por ejemplo también es tu caso, que has pasado, has cruzado una frontera para venir a aprender en otro país. ¿Qué beneficios recibimos de la globalización? ¿A veces los estudiantes creen que puede ser un poco dañina? ¿Es verdad? Por supuesto, la globalización puede acarrear consecuencias negativas, sobre todo para aquellas comunidades o personas o países que no se adapten bien al cambio. Y luego también la globalización puede producir, como hemos visto en los últimos tres años, crisis muy complicadas, muy complejas, crisis que se llaman sistémicas, es decir, que afectan a varios países al mismo tiempo, porque hay algo que ocurre en un país, pero como estamos en un contexto de globalización, lo que ocurre en ese país tiene consecuencias o tiene ramificaciones en otros países, en otras economías en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de desafíos tienen que confrontar los estudiantes, gracias a la globalización? ¿Cree que les ha creado más competencia? Por supuesto. Por ejemplo, mira aquí en Estados Unidos, antes era relativamente fácil venir aquí y estudiar, y ahora resulta que cualquier persona de todo el mundo puede competir por conseguir una plaza, en una universidad puede plantearse el venir aquí. Yo creo que la globalización sí crea muchas oportunidades, pero también lo que implica es mucha más competencia. Pero bueno, la competencia en principio no tiene por qué ser mala, también es estimulante y te invita a mejorar y a superarte. ¿Qué opinas sobre redes sociales tales como Facebook o Twitter? ¿Cree que tienen un impacto positivo en la globalización? Bueno, parece que en general tienen un impacto muy beneficioso, porque de lo contrario la gente no las usaría. Hay gente que todavía tiene miedo de que el participar en estas redes sociales se pueda convertir como en una actividad que tienen que prestarle atención cada minuto del día. Pero lo cierto es que tú puedes controlar, si participas en Twitter o participas en Facebook, etc. Puedes controlar hasta qué punto quieres participar y cuánta información sobre ti mismo quieres dar a los demás. ¿Qué puede hacer un estudiante que tiene entre 18 y 22 años para beneficiarse de la globalización? Bueno, yo creo que lo más importante es exponerse a la globalización. Conocer otros lugares, estar en contacto con gente, leer, no solamente viajar, sino también leer sobre otros países. Y yo creo que tratar de comprender lo que apuntabas antes, tanto las oportunidades que genera la globalización como los problemas o los retos que también entraña este proceso. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos y sus puntos de vista. Muchas gracias a vosotros. Gracias.